Y ahora nos vamos a la ciudad de Humahuaca, punto de aliento a cargo de Victoria. ¡Qué alegría verte y escucharte, Victoria! Hola, 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 muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, acá estamos en el Monumento de Independencia en Humahuaca para vivir la previa de lo que es el partido de Argentina-Nigeria. Mucha gente se acercó, acá esta hermosa localidad con los cerros, con todos los pasajes hermosos que tiene la provincia de Jujuy. La verdad que hay muchas expectativas buenas y mucho optimismo, unas energías increíbles. Vamos a vivir un partido increíble porque tenemos la pantalla gigante, este programa que realizó el Gobierno Nacional y Provincial para que toda la gente pueda verlo desde un punto de encuentro desde cada provincia. Pero bueno, vamos a charlar un poco con la gente para ver qué piensa, qué será el partido de esta tarde. Hola, ¿cómo es tu nombre? Enrique. Bueno, Enrique, ¿só de acá? Sí, de acá de Humahuaca, haciendo esfuerzo para la Argentina. Hoy tenemos que ganar. Fue difícil de ganar hasta acá, pero bueno, con la ilusión intacta. Bueno, excelente. Primero preguntarte qué se siente de que el Gobierno haya elegido Humahuaca para un punto de encuentro. Espectacular, es una forma de promocionar y dar a conocer lo nuestro, que es la que habla de Humahuaca y más que estamos camino a los 15 años del patrimonio de la humanidad. Hermoso, bueno, ¿cómo sale Argentina hoy? Hoy ganamos, 3 a 1 ganamos. 3 a 1, ¿vos les ves? ¿Messi? Sí, 2 de Messi. Y bueno, después el que venga, el que venga. Listo, bueno, gracias Enrique. A ustedes. Volvemos con ustedes, estamos acá en Clack y Brau, Humahuaca en vivo para Canal 7. Perfecto, Victoria, muchas gracias.